Radiograma en todo el país. Faltan trece minutos para las ocho. El presidente de la República, Gabriel Boric, comprometió la reconstrucción de los recintos educacionales que se quemaron por completo en los incendios forestales. Y esto en la ceremonia de inicio del año escalar dos mil veintitrés que encabezó en Punta Lava a pie en la provincia de Arauco. El mandatario reconoció lentitud en la construcción de viviendas de emergencia y pidió celeridad. Intruyó que se instalen al menos en cuarenta y cinco días. Óscar Valenzuela desde Radio Bío Bío en Concepción tiene más detalles. Hasta la caleta punta en la vapi en la comuna de Arauco se trasladó al presidente Gabriel Boric para dar inicio al año escolar dos mil veintitrés. Para de esta manera también comprometer la reconstrucción de las escuelas que fueron arrasadas por los incendios forestales en la zona central. Más de ciento cuarenta alumnos es la matrícula de la escuela Jorge Valenzuela Zúñiga de este sector. Y que fue una de las que se siniestró en medio de la emergencia y que ahora funcionará en una iglesia evangélica, una sede social, además de un sindicato. Los apoderados entregaron también sus impresiones. Se ve que está avanzando, no es como que dicen ya unas promesas que se hacen y no se cumplen, pero se ve que se está cumpliendo. Necesitamos la escuela urgente porque para que los niños aprendan y para igual la alimentación, igual porque no se va a dar estos días, pero igual necesitamos la alimentación. No, sí necesitamos la escuela, pero por ahora vamos a tener que conformarnos con esto. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó un balance de los recintos educacionales afectados por la emergencia en la zona. Destacó que se espera iniciar el año escolar pronto en todas las comunas. En esta región del Bío Bío hay 13 establecimientos siniestrados, total o parcialmente. Todos ellos se encuentran en procesos, no es cierto, de reparación o de reubicación de sus estudiantes. De ellos tenemos nueve que comenzaron sus clases en el periodo indicado. Y solo cuatro establecimientos que corresponden a la comuna de Santa Juana que iniciarán sus clases la semana o lunes 13, no es cierto, de marzo. Por lo tanto, estamos llegando en fecha. Mientras que el presidente Gabriel Boric comprometió la reconstrucción de la escuela de Punta Lavapié, lo que se hará con la ayuda de la empresa privada. Además, se pidió celeridad en el proceso de levantamiento de viviendas de emergencia y reconoció que ha estado más lento de lo esperado. Se han instalado más de 200 casas. Hay que apurar el ritmo. Yo le he instruido tanto al subsecretario como a la delegada que tenemos que llegar por lo menos a 45 casas diarias instaladas. Y además, por lo menos 45 diarias. Y además, que estas gracias al trabajo y al acuerdo que se llegó con las empresas, vengan con los empalmes de electricidad y servicios sanitarios que son tremendamente importantes para la gente. A las fechas han instalado 279 viviendas en las zonas afectadas por los incendios forestales. En la región del Bío Bío van 79 de las más de mil que se requieren. El mandatario espera que todas estén listas antes del invierno.